¿Qué es el partido de la Copa Chile? Lo primero es siempre intentar imponer otras condiciones, es decir, más que adaptar lo que pueda ser en este caso Unión, es intentar jugar dentro del marco que hemos buscado siempre, que es el buen fútbol, que es un equipo que está siempre con espacios cortos y que en este caso poder cortar los circuitos largos que muchas veces generan con Salón y Churín, ganar siempre esa segunda jugada que es clave, van a ser elementos, me parece, relevantes al momento de defendernos. Y desde el progreso ofensivo, claramente jugar bien, asociado, que haya buena lectura de los momentos para hacer rupturas, así que hoy día me parece que somos un equipo que tiene una identidad, que tiene una forma de jugar y eso me parece que nos acerca más a lo que buscamos en relación a los resultados. Así que el puntaje es clave, es importante, estamos en una zona expectante, entendiendo aún que falta mucho torneo por recorrer, pero sí nos ilusiona esta suma, pero además nos ilusiona lo que hemos hecho como plantel, de tener una idea clara de juego que me parece que identifica lo que hemos sido siempre como club. Quiero insistir en la forma, quiero insistir en la forma, creo que eso es relevante, en la medida que seamos fieles a nuestros principios, de salir a jugar, de buscar los partidos sin temores, sin grandes complejos, de salir a disfrutar el juego, que es importante que los jugadores, a mi parecer, como técnicos. Creo que somos dos equipos que saben tratar muy bien el balón, ellos son muy desequilibrantes arriba, tienen jugadores que la primera que tienen la pueden convertir y sabemos que lo que a nosotros nos ha costado un poco eso, así que tenemos que primero que nada preocuparnos defensivamente, preocuparnos de ellos, que son jugadores que son jugadores que se equilibran muy bien de la mitad hacia arriba, así que tenemos que estar muy atentos a todo eso y nosotros tratar de hacer el trabajo nosotros, que es lo que es tratar bien el balón, tratar de hacerlo, la rotación que tenemos lo más rápido posible y poder convertir el gol para un partido que creo que va a ser muy difícil, los equipos que están peleando arriba, el que gane creo que dependiendo de otros resultados se puede quedar con el liderato del campeonato. Es un equipo que juega bien el balón y nosotros trataremos de hacer nuestro juego, que lo hemos venido haciendo en el inicio del campeonato, el trato del balón, el buen juego y eso nos ha dado triunfos que los rivales no saben cómo atacar y nosotros hemos manejado bien ese tema. Creo que el equipo está para pelear donde está, para pelear mucho más y esperemos que el fin de semana se pueda dar que logremos el triunfo y ya meterlo de lleno en lo que es los primeros lugares.